Una diosa, una leyenda, la creencia de un pueblo, el poder que hará frente a la maldad. El ímpetu de una mujer bendecida por la fuerza de la naturaleza. Rudy Rodríguez revivirá a la reina de sorte, María Alionza. En la montaña de sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. Yo no estaba soñando, estaba despierta. La reina se manifestará en su debido momento. En la universidad donde Yarada clase, de repente a cualquier profesor pudiese pasarle algo. María Alionza, la diosa de la naturaleza vive entre nosotros.